Bueno, aquí estamos en la casa del pastor, doña Magda, Nahum, las niñas, y aquí estamos, pues, y vamos a dejar de comerle a estos animales, porque... El pastor Cristóbal, sí, yo le digo pastor, a ver, y aquí estamos, bueno, vamos a darle, aquí está, vamos a ver, ahí está, ve, ahí está, ve, ahí está, ve la hacienda, ve, ah, mire, Este es vida, ve, este es vida, todo de lo hecho, pastor, doña Magda, un saludo ahí. Buenos días, aquí estamos en la casa del hermano Cristóbal, nos venimos a descargar, ya que tuvo una vigilia, pero estamos aquí visitándole, en el cual, pues, ya hemos recorrido aquí de 10 kilómetros, y regresamos para nuestros hogares, esperando hacer unos 20 kilómetros. Excelente, sí, excelente. Y, y el equipo GDM, ¿a qué hora iba a salir a las 6? A las 6 de la mañana, salió el equipo GDM, rumbo a la placa, y después ellos iban a disfrutar algún desayuno en algún lugar. Ajá, excelente, excelente. Bueno, aquí estamos nosotros, dando de comer a estos animales, porque, también ellos, estuvieran en vigilia ahí, hay que comer, estamos, así es, el pastor estuvo de vigilia anoche con, con la congregación y otros hermanos, así que, más bien lo venimos a, no sabíamos nosotros, pero bueno, aquí estamos en la propiedad de él, y, es una bendición. Vamos a ver, entonces, quiere decir que salimos, va, vamos de camino ya, digamos de regreso. Vamos de regreso. Ustedes que hay alumnos, el sol está fuerte aquí, aquí sí, ok, ¿listo? Bueno, ahí estamos, ahí estamos, pues, vamos por 20. Hoy es 4 de febrero, del 2024, o sea, estamos en el Cimarrón, Honduras, Centroamérica para el mundo, estamos en la propiedad del pastor Cristóbal, de su esposa Mauda, Nahum, y sus hijas y nietos, y todo ahí, y la hacienda que tenemos aquí, vamos a comer pollo hoy, pero va a ser otro día, así que. Pastor, algún saludo ahí. Sí, buenos días. Bueno, es un saludo para mi hermano Armando y don Oscar, ¿verdad? La verdad que nos agarró de los prensos porque no nos imaginábamos, los milagros existen, ¿verdad? ¡Pero que te trae, te trae, te trae, te trae, te trae, te trae.